¿Sabías que según el FMI el coste de los sobornos anuales está por el 2% del PIB mundial? Esto equivale a 1.56 billones de dólares. Economía. A través de la historia se han generado una gran variedad de definiciones para este término, y todas son válidas. Sin embargo, la más simple de entender es aquella que proviene de sus propios términos. La palabra economía proviene del griego oikonomos, donde oikos significa hogar y nomos administrar. De esto sale el que administra el hogar. Esta definición gira en torno a características que los griegos notaron, y principalmente son tres. En primer lugar tenemos las necesidades, donde ellas son ilimitadas, ya que se dieron cuenta que el ser humano siempre está buscando obtener algo. En segundo lugar tenemos la escasez, donde a través de recursos buscamos saciar nuestras necesidades, pero esos recursos suelen ser limitados. Y en tercer lugar tenemos la eficiencia, donde se busca eficientar el uso de los recursos para cubrir las necesidades ilimitadas. Gracias a estas características podemos obtener una definición más clara y sencilla, el cual la economía es la ciencia que estudia las necesidades ilimitadas del hombre con los recursos escasos del mismo. La mayoría de los problemas económicos surge por la escasez, ya que los recursos disponibles son insuficientes para satisfacer las necesidades y deseos del hombre. Entonces la economía no tiene que ver necesariamente con dinero, eso solo es un elemento. Con lo que realmente tiene que ver son con las necesidades y con los recursos escasos, y cómo la sociedad los administra para distribuirlos entre sus individuos. Hay que tomar en cuenta si el recurso no satisface la necesidad del hombre, el hombre busca obtener otro recurso para cubrir esa necesidad. Y eso se le llama intercambio, donde renuncias a algo para obtener otra cosa, siempre con la finalidad de tener un beneficio propio. Y el pensamiento económico nos ayuda a hacer las mejores elecciones para tener un buen intercambio, y así minimizar el riesgo a equivocarnos. Sin embargo, se termina generando un costo de oportunidad, que es aquello a lo que renunciamos por conseguir realmente lo que queremos. Y sabemos que como individuos siempre buscamos obtener lo mejor, maximizamos nuestros recursos para obtener una mayor satisfacción, y a esto se le llama elegir en el margen. Así que no siempre es satisfacer la mayor cantidad de necesidades posibles, sino satisfacerlas de la mejor manera posible. Y con esto la economía busca contestarse tres preguntas, ¿qué producir?, ¿cómo producir y para quién? Y con esas preguntas de base se empieza a realizar la actividad económica, que es lo que la gente realiza para afrontar la escasez. Una vez que entendemos el significado, origen y conceptos principales de la economía, cabe recalcar que hay dos principales ramas en las cuales se divide. La primera es microeconomía, la cual evalúa microunidades, entendiéndose por esto a los consumidores, a las empresas, a los trabajadores, a los inversores y a los mercados. El economista y filósofo escocés Adam Smith se le considera el padre fundador de esta rama, ya que en el año 1776 presentó su principal obra, junto con el inglés David Ricardo, que se tituló La riqueza de las naciones. Se propone la división del trabajo y el concepto mano invisible, haciendo referencia a aquello que no se ve, pero que permite a la gente ponerse de acuerdo para la compra y venta de bienes y servicios, ofreciendo así un beneficio colectivo. La segunda rama es la macroeconomía, que estudia los aspectos globales de la economía, como pueden ser el consumo, el ahorro, la inflación, la inversión, el tipo de cambio y la renta nacional. El padre fundador es el inglés John Maynard Keynes, ya que en 1935 propone las bases para el estudio de la macroeconomía, que es la economía de todos los países, y es donde se empieza a evaluar la intervención del Estado con la economía. Lo que nos permite a nosotros como individuos estudiar lo que pasa con la economía dentro de una ciudad y de forma simulada, son los modelos económicos. Tienen una relación entre distintas variables que explica cómo opera la economía y un fenómeno particular de ella, como puede ser la variación del precio de un producto en un mercado específico. Te recomiendo que busques los modelos económicos, cuáles son y para qué sirven, y así ampliar un poco más tu panorama de la economía. ¡Hasta pronto!